estamos en la lección número 3 de la materia gramática castellana con el tema los adjetivos palabras para pintar veamos el bosquejo 1 definición 2 clasificación del adjetivo adjetivo según su significación están adjetivos calificativos determinativos en esta parte de los activos determinativos directamente nos vamos a pasar casi por alto rápidamente señalando algunas razones por las cuales no lo tendremos presente otra clasificación del adjetivo según su construcción están los atributivos y los predicativos en tercer lugar posición del adjetivo frente al sustantivo y ahí hay una actividad número 3 que se encuentra en el libro 4 la forma numérica de los adjetivos 5 los adjetivos su concordancia y variación en cuanto al género masculino y femenino casos especiales 6 clasificación del adjetivo de acuerdo a su significación y grado positivo compartido superlativo 7 uso de adjetivos como sustantivos y viceversa palabras para armar y desarmar es una otra actividad que está igualmente en el libro empezamos con la definición de el adjetivo que es el adjetivo es la unidad léxica o la palabra que especifica al sustantivo además que le atribuye una propiedad atributo o característica por lo que lo modifica en su significado infinito libro simplemente sin adjetivo tiene un significado infinito ya que del libro podemos decir infinidad de cosas solo que el adjetivo lo va a delimitar libro azul señora señora igualmente es un sustantivo del cual podemos decir muchas cosas más el adjetivo lo va a delimitar señora del gada otro ejemplo pueblo no pueblo puerto también se puede hacer con pueblo pero acá en el ejemplo está puerto puerto que puerto marítimo puerto aéreo o que puerto seguro etcétera vemos ahí la importancia del adjetivo vemos en pantalla una persona podemos decir muchas cosas de esa persona persona feliz persona sonriente persona orgullosa muchas cosas podemos calificar de este personaje aparecido en pantalla clasificación del adjetivo pérez clasifica los adjetivos en dos grupos según su significación adjetivos calificativos y adjetivos determinativos y según su construcción adjetivos atributivos y adjetivos predicativos adjetivos según su significación adjetivos calificativos los adjetivos calificativos expresan cualidades internas externas permanentes o temporales del sustantivo ejemplo bueno malo feo chica y en oración podemos decir persona enferma dentro de este tipo de adjetivos calificativos existen los epítetos que son adjetivos que ya no califican sino que sintetizan y que generalmente aparecen antes del sustantivo ejemplo lindo chico lo cual se puede querer decir muchacho de buen carácter hermoso de apariencia agradable etcétera así un epíteto sería un adjetivo aparentemente innecesario que atribuye al nombre al que acompaña una cualidad inherente al mismo en síntesis según su valor semántico los adjetivos adjetivos calificativos pueden expresar dimensión velocidad propiedades físicas edad valoración de la entidad aptitudes y predisposiciones humanas veamos cada uno de ellas adjetivos calificativos que expresan dimensión largo alto bajo angosto estrecho adjetivos calificativos que expresan velocidad rápido lento lerdo veloz entre otros adjetivos calificativos que pueden expresar propiedades físicas forma que forma redondo ovalado sinuoso rectilíneo peso ligero liviano macizo robusto consistencia espeso denso fluido líquido sabor dulce amargo soso agrio impresión táctil atelio pelado sedoso áspero rugoso temperatura caliente frío tibio fresco sonoridad grave agudo débil fuerte ronco color rojo verde rojizo púrpura canoso luminoso adjetivos calificativos pueden expresar ahora edad viejo anciano joven antiguo moderno adjetivos calificativos que pueden expresar valor valoración de la entidad agradable tremendo hermoso perfecto y finalmente adjetivos calificativos que pueden expresar aptitudes y predisposiciones humanas astuto sagaz idiota sensible cordial petulante entre otros adjetivos calificativos bueno adjetivos ya no calificativos sino adjetivos determinativos y aquí lo vamos a pasar bastante rápido vamos a hacer una aclaración al final con respecto a estos adjetivos determinativos que en el presente ya no se lo consideran como adjetivos porque no atribuyen ninguna propiedad o característica de alguna persona o cero cosa pero antes se definía de la siguiente manera los adjetivos determinativos expresan y determinan el sentido de espacio este ese tiempo aquel día vaguedad ninguno cierto posición mi casa y cantidad mucho poco tenemos acá adjetivos determinativos a su vez se clasifican en demostrativos indefinidos posesivos cuantitativos numerales distributivos interrelativos y nos vamos a pasar directamente por la cuestión de aclarar lo siguiente con respecto a los adjetivos determinativos la gramática tradicional consideraba que palabras como este ese aquel mi tú su el la y sus variantes femeninas y plurales eran adjetivos demostrativos demostrativos posesivos y artículos definidos e indefinidos actualmente se los considera como determinantes porque se comportan de manera distinta es decir no asignan propiedades a los sustantivos que modifican sino que sólo los presentan y los limitan hasta que no se utiliza la forma sustantiva con un determinante lo nombrado es algo muy general es sólo un nombre y no una entidad identificable por esa razón nos pasamos esto es esta clasificación que se hacía de adjetivos determinativos pasamos a la otra clasificación de adjetivos según su construcción los adjetivos según su construcción se clasifican en atributivos y predicativos los adjetivos atributivos son los que van ligado al nombre mediante y aquí está la clave un verbo copulativo y cuáles son esos verbos copulativos ser o estar entonces encontramos pero ser o estar ligados a un sustantivo son adjetivos atributivos ejemplo la noche era oscura cuando por fin llegamos el ambiente será familiar si sólo estamos nosotros Juan estuvo muy natural al salir al escenario a diferencia de los adjetivos atributivos tenemos los adjetivos predicativos que son adjetivos que están en función de complemento predicativo cuando entre el sustantivo y el adjetivo hay un verbo y hay que estar la clave hay un verbo no copulativo en cambio dijimos en el anterior diapositiva los adjetivos atributivos verbos ser o estar en los adjetivos predicativos verbos no ser ni estar hay un verbo no copulativo como dice como se dice en como se lee en pantalla aquí entra parecer pues no es un verbo copulativo puro por ejemplo la casa parece verde el niño llegó feliz ahí tenemos los adjetivos predicativos posición del adjetivo frente al sustantivo algunos adjetivos tienen un sentido diferente si van antepuestos o pospuestos al sustantivo en el sintagma nominal y esta es la actividad número 3 que se tiene en el libro si ustedes lo van a hacer no vamos a avanzar porque es bastante sencillo esta parte punto número 4 forma numérica de los adjetivos los adjetivos en sí mismo no tienen número pero sí una total dependencia del sustantivo al que acompañan 5 los adjetivos su concordancia y variación en cuanto al género masculino y femenino casos especiales no todos los adjetivos presentan variación entre el género masculino y femenino ejemplo el elefante grande el elefante masculino es grande la compañía como adjetivo otro ahora la muñeca grande aquí la muñeca es femenino grande se sigue manteniendo no varía el animal feroz de aquí masculino y feroz su adjetivo la pantera femenina femenino y su adjetivo feroz a eso estamos refiriéndonos a con lo que hemos dicho en pantalla en el primer párrafo casos especiales más casos especiales si el adjetivo va con varios sustantivos masculinos y femeninos el género será masculino y el número irá en plural ejemplo valles y cumbres nevados valles los valles y cumbres las cumbres ahí masculino femenino más el adjetivo va en masculino y en plural nevados valles y cumbres nevados pluma y bolígrafo rojos la pluma más femenino el bolígrafo masculino el pluma y bolígrafo rojos el adjetivo en plural masculino chicos y chicas divertidos aquí no hay mayor explicación hay algunos adjetivos que sufren apocope que es una apocope es un fenómeno gramatical que se modifica en la forma pero no en el sentido de acuerdo al sustantivo a con al que acompaña sucede generalmente con los adjetivos grande que sufre apocope gran con también con santo san bueno buen malo mal alguno algún ninguno ningún primero primer tercero tercero y postrero postrero y su posición se modifica yendo delante del sustantivo ejemplo ahí tenemos gran pisa cuando va por delante del sustantivo sufre apocope gran pisa pero si lo decimos al revés pisa grande otro ejemplo algún ser humano ahí alguno ha sufrido apocope porque va delante del sustantivo algún ser humano colocamos le algún este adjetivo después de ser humano ser humano alguno ahí ya no tiene apocope sino cuando va delante del sustantivo en el caso del adjetivo grande es especial pues sufre apocope cuando se utiliza delante de un sustantivo en singular ya sea masculino o femenino ejemplos gran actuación que al revés sería actuación grande gran hombre que al revés sería hombre grande gran cosa que al revés sería cosa grande gran libro libro grande de grandes actuaciones grandes hombres grandes cosas grandes libros 6 clasificación del adjetivo de acuerdo a su significación y grado el adjetivo de acuerdo a su significación se clasifica en tres grados positivo comparativo y superlativo positivo adjetivo positivo expresa cualidad o determinación simple y aparece después del verbo copulativo ser o estar conjugado conjugado el edificio es alto etcétera este adjetivo marca la cualidad del sustantivo cual tal es dos adjetivos comparativos establecen una relación de comparación de cualidades o determinaciones acerca de un sustantivo ejemplo el balón es más caro que útil ahí se está comparando más caro que útil también establecen una relación entre objetos con la misma cualidad ejemplo tu biblia es tan grande como la mía superlativo expresa cualidad parcial o total de superioridad inferioridad del sustantivo ejemplo ejemplo la más linda de todas las chicas el estudiante menos inteligente etcétera a veces se utilizan las formas independientes del adjetivo superlativo con la presencia de adverbios muy mente mente ejemplo muy buen hijo extremadamente buen hijo o con el sufijo isimo es un buenísimo hijo eso en cuanto a los superlativos adjetivos superlativos uso de adjetivos como sustantivos y viceversa algunas veces los adjetivos se usan como sustantivos y viceversa es decir que algunos adjetivos se usan como sustantivos o algunos sustantivos se utilizan como adjetivos por ejemplo el joven argentino argentino ahí está de adjetivo pero lo volcamos al revés diciendo el argentino joven ya joven no viene a estar como sustantivo sino joven como adjetivo palabras para armar y desarmar el lenguaje es como un rompecabezas y cada pieza tiene cierta movilidad en la construcción del discurso por eso queremos que participe en este juego de armar y desarmar ahí hay una actividad número 4 la actividad número 4 observe el cuadro y arme los mensajes posibles está en la página 59 del libro dios les bendiga gracias por su atención en la página 59 del libro porค.'" 2 9 10 11 13 15 14 Gracias.